Se pares en el cielo, yo no sé si volverás, pero te espero igual, rendida en el ocaso. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas como una nube gris. Cae la noche desde el alba, se muertió la estrella en mil pedazos. Hay amor, la soledad, hay amor que duele estandar, me dibuja mi canto. Y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar. Vuela el pájaro de mí, que solo grita en mí, al ángel de mis sueños. Yo no sé si volverás, pero te espero igual, rendida en el ocaso. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas como una nube gris. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas, rendida en el ocaso. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas como una nube gris. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas como una nube gris.